Esta es una sección de Amigos del Retiro, que la actividad principal es ajedrez, cuando se hacen más cosas, viene gente de todo tipo, vienen niños, es un sitio para venir y disfrutar del ajedrez. Y la verdad que el sitio es idílico, así que al que la pudezca venir, venga, que bienvenido. Bueno, ¿a qué hora empezaste a jugar ajedrez? Me vas a despistar, ¿eh? A los 5 años. Yo tengo que pensar doble ese tipo de preguntas para no desvelar nada. ¿Jugador favorito? ¿Carcel? Vamos a decir. ¿El tuyo? El mío, no, lo estoy preguntando yo. Esta es una entrevista, ¿verdad? Es una entrevista. ¿Comida favorita? ¿Comida favorita? ¿La pasta? ¿La pasta, en serio? Sí, no puedo decir ni el plato, porque de ahí ya se saca la identidad. ¿No eres italiano? Ah, bueno, eso puede ser. Ojo, ojo, voy a meter esta. Una pista. Yo por aquí. No, no, no. No de ese tipo, no de ese tipo. Yo voy a quitar mi face de aquí, que me da miedo. ¿Qué le recomendarías a un tipo de 45 años de 1800 de Edo? ¿Cómo puede mejorar? Que cambien de profesión. Es una pregunta complicada, ¿eh? Para este tiempo. No pasa nada, responde, no hay problema. Yo diría hacer mucha práctica, estudiar algo de apertura, es saber lo básico. No ponerte el alfil, ¿no? También, a ver. Cuidado que se puede quedar encerrado, ¿eh? Tiene toda pinta, ¿no? Pero de momento no, de momento no vuelve, ¿no? Vamos a jugar E5, es atrescada, pero vamos a ver. ¿Cuál es el jugador con más cero al que has ganado? Mmm, como rey enigma, imagino. En fin, no quiero preguntar otra cosa. Déjame pensar, déjame pensar. Tú piensa, tú tranquilo, ¿no? Sí, creo que ha sido, bueno, en partida rápida, eso sí, a Judith Tolga. ¿En serio? Ya no me lo he dado el alfil. Bueno, pero... Pues me lo vuelvo por esto, porque me da igual, porque me da igual, la vida es así. Me da mucho miedo, así que voy a quitarte ya, ya de ya, ese alfil. A mí me lo quitas, ¿en serio? ¿Te lo cambio? Ah, bueno, sí, sí. Para que no me des un jaque mate por ahí. Se me pongo aquí, se me pongo por aquí, se me voy por allá. No me doli. Vale. Ahora vuelvo con mi rey. Ah, ¿te vas? Sí. Ahora me da más miedo allí, que antes estaba más seguro en H8 y ahora está más en G8. Vamos. Joder, justo ahora. Uff, preparamos. El abogado. Ojo, señor. Entonces, coge lo que... Toma. No, 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 no. Venga, fuera. Vamos. Yo voy a poner por aquí. Por aquí. Voy a acabar con este caballo por aquí. Me quito. Vamos a venir... ¿Qué hago ahora? Por aquí. ¿Qué debería hacer? Venga, esta. Está complicado ahora, ¿eh? Sí, muy complicado. Vamos a venir... ¿Dónde venimos? ¿Dónde venimos? ¿Dónde venimos? ¿De qué me distrazo, tío? Voy a venir por aquí. ¡No! No me ha gustado esa. Ese caballo va a joder la vida. Perdón. Ese caballo va a joder la vida. Tiene buenas frutas. Vamos por aquí. Y el tuyo no tantas, ¿eh? No. No es fácil. Estabas feliz perdiendo el... Ya lo sé. Vamos a venir por aquí. ¡Qué tranquilo estás ahora, eh! ¡Bueno! No sé ni qué preguntar ya, tío. ¡Ya ya! Yo creo que he tenido más tiempo en pensar las preguntas. Yo no sé ni qué preguntar 3, 2, 1 ¡Y feo! ¡Venga la partida! Ha llegado, genial Tenías que preguntarle siempre lo mismo ¿Cuál es la siguiente jugada que pasa? Exacto, exacto ¡Suscríbete al canal!